¿Qué es la fuerza de gravedad? Este es el principio que determina las leyes físicas de nuestra realidad. Allá donde no hay gravedad, la realidad no tiene nada que ver con nuestra comprensión. Pensemos, como apuntan algunos datos, que la fuerza de gravedad es un fenómeno superficial, es decir, que se da únicamente en la superficie de la Tierra. Avanzando unos kilómetros hacia las profundidades, la gravedad empieza a disminuir hasta que deja de existir. ¿Qué hay entonces? ¿Vacío? Los polos son puertas a otro plano interno que tiene otras leyes diferentes a las del mundo exterior. Allá existe un campo de realidad diferente al nuestro. No hay gravedad como la nuestra, pero hay otras fuerzas, otros principios, otras leyes. Los polos son puertas de acceso al mundo interior. Si miramos hacia arriba, hacia la bóveda celeste, tampoco hay gravedad. Y allá las leyes físicas tampoco son como las que conocemos sobre la superficie. Ni las distancias ni nada es lo que podría parecerle a un ojo humano. Lo que ves allá no tiene leyes que sean conocidas sobre la superficie de la Tierra. Las distancias del universo exterior no son lo que nos hacen pensar y en realidad no existen. Los humanos pensamos en términos y en coordenadas terrestres y lo interpretamos todo, según los principios y según las leyes de la realidad que nosotros conocemos. Pero el espacio vacío exterior y todas sus distancias no existen en la forma que nos hacen creer. La bóveda celeste es un río de tiempo y también es un holograma. La bóveda celeste está contenida en nosotros y nosotros estamos contenidos en ella. La ciencia del sistema interpreta las luces y las luminarias exteriores como si fueran simples pedazos de materia estelar que se desplazan llevadas por la casualidad. Y se inventa teorías aplicando principios terrestres o humanos. Pero la lógica y la razón humana es incapaz de comprender la realidad. El sistema no puede aceptar que sus esclavos perciban como les adoctrina en la ignorancia. Y por esto siempre tiene cualquier teoría dispuesta para explicar cualquier cosa. Aunque, como la teoría de la relatividad de Einstein, sean siempre absurdas e insostenibles. En nuestra vida la comprensión y la razón humana han de ocupar el lugar que les corresponde. Pero la verdad está más allá de todo lo que humanamente podamos concebir. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Pero la verdad está más allá de todo lo que humana han de ocupar el lugar que les corresponde. Pero la verdad está más allá de todo lo que humana han de ocupar el lugar que les corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!